Uno de los ministros, quien brindó su testimonio el día de hoy con respecto a lo que sucedió, fueron expulsados de la embajada. Bueno, ¿qué nos puede relatar acerca de lo que sucedió? ¿Y cuál es la importancia también de que el Senado se expida al respecto? Bueno, creo que la importancia es mayúscula, ¿no? La Cancillería es un organismo del Poder Ejecutivo, pero la Cancillería es federal. En la Cancillería no solo representamos una bandera, representamos las 24 provincias de la República Argentina así que para nosotros, que el Senado de la Nación nos haya recibido y haya manifestado la preocupación por nuestra salida y por la de los funcionarios, la verdad que estamos eternamente agradecidos. Después, la experiencia que cada uno vivió fue traumática, sí, porque lo repetimos en cada oportunidad. En 72 horas, el Gobierno de Venezuela nos dijo a los 5 diplomáticos y sus familias, 20 en total, que debíamos abandonar el territorio nacional venezolano. Eso implica deshacer contratos de alquiler, vender autos o mal vender autos, cerrar cuentas, mascotas que sí tienen que ser trasladadas, una nena que tiene que dejar su jardín infantes, más toda la embajada que la tenés que dejar cerrada. Así que fueron momentos bastante traumáticos y de estrés. Usted comentaba con respecto a una de las consultas de los senadores que no ha vivido en su larga trayectoria internacional una experiencia de este calibre, digamos. No, creo que son pocos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que hubieron eventualmente experimentado una situación de asilo más expulsión en 72 horas. Eso es único. Creo que en alguna oportunidad, en algún país, se pudo haber expulsado a un diplomático argentino, pero expulsar a todo el cuerpo de la embajada y dejando asilados en la residencia, eso es único. Ahora, por último, ya lo dejo ir porque ha sido larga la exposición el día de hoy. ¿Qué significa que Brasil nos represente allí en Caracas? Bueno, técnicamente significa que los intereses de la República Argentina van a ser llevados frente al gobierno de Caracas por la hermana República de Brasil. Digamos, y están a cargo de toda nuestra documentación. El personal, igualmente, íntegramente argentino, ya volvió a nuestro país. El personal diplomático volvió. Ahora lo que hay son empleados locales, empleados de la embajada, que están al resguardo del giro normal de la embajada. Hay que pagar cuentas, hay que pagar luz, hay que guardar la documentación. Y después hay que ver cómo se soluciona el tema de la asistencia consular. Porque hay 4.000 o 5.000 argentinos que están viviendo aproximadamente en Caracas. Esa gente tiene que hacer trámites, pasaportes, supervivencia a los jubilados. Todo eso se va a resolver técnicamente en los próximos días. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. También. Bien.